¿Cómo estamos? Esto es Noche con Sabor, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, un programa espectacular, una receta deliciosa, un arroz al curry con una carnita molida. Vamos a hacer unas albóndigas que ya van a ver, obviamente, San Martín para que quede delicioso y con mucho sabor. Tenemos un programa espectacular. Tenemos unas mujeres divinas que admiro, gente que sabe de comunicación, la directora, nada más y nada menos que la radio Tuani y clásica, doña licenciada Patricia Fuentes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Ya sabes que el programa ahora es, una es hola, dos es que te di un abrazo. ¡Ay, qué bueno! Y sepan lo que lo inventé yo. Entonces cuando usted se encuentra alguien en la calle, es un abracito. Y tenemos nada más y nada menos que a una mujer que yo estoy emocionado por tenerlo, a la chica Tuani, que su verdadero nombre es, nada más y nada menos que Dania. ¿Pasa para acá? La chica Tuani. Abrazo. Abrazo. ¿Ve? Ya le agarramos. Abrazo. Y tenemos un chaval salvajada. ¿Cómo le dicen a él? ¿No tiene él un nombre artístico? Le decimos John. Ah, bueno pues, él es locutor, él es animador, hace juego con esta belleza. John Mendoza, pasa para acá. Ah, y le pusieron en inglés el nombre. A vos un saludo porque buenas noches, caballero. Buenas noches. Ahí anduvo abrazo. Sí. Ahí anduvo abrazo. No, pero si usted quiere, yo se lo doy. Dale pues, dale pues. Para no dejarme. ¿Y si es beso? No, 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 eso práctiquenlo ahí. Y aquí ya no me meto. Está buenísima. No lo he inventado, pero aquí va a salir. Tenemos hola, abrazo y cómo hacer el beso. Ese es. Ok. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos con la receta. Vamos a hacer algo divino, por favor. Apunte desde ya. No se mueva. Regresamos. Espero que hayan apuntado. Este, vamos a comer sabroso. ¿Qué le parece? Delicioso. Estoy emocionado de estar acá. Me encantó. Voy a atender a sus colegas. Este, ¿qué se siente? Te voy a empezar con vos porque me dijeron que sos una de las únicas, yo no sé si hay más, hay más. Cómo no, hay una muchacha, hay una morena, pero que comenta un poquito de deportes, pero puede ser la más famosa, la más activa comunicadora de deporte en lo que es radio, me dijeron a mí. ¿Es cierto? Por acá, por acá. Sí, de hecho, como parte del equipo de comentaristas de Real Estelí Efecer, en la rama femenina, por ahí en las transmisiones de sus partidos, el Real Efecer Femenil, pues por ahí vamos a estar en la parte de los comentarios. Igual una compañera, Jocavet Martínez, va a estar en la parte de la narración como parte de un casting que ellos hicieron y que, bueno, resultamos electas. ¿Y es que se escucha la voz? Ya estaba viendo así, no estaban los jugadores ahorita. No, es verdad que le luce la voz bastante. Bueno, vamos con la receta. Yo voy a hacer nada más y nada menos que un arrocito al curry primero. Lo demás es más rápido con la carnita. Entonces, primero, este es un sartén nuevo y lo que hago es que lo curo. Lo pongo full fuego, ¿verdad? Eso me sella el material, que seguro ellos lo hacen, pero a mí me gusta siempre hacerlo. ¿Verdad? Es nuevecita. Entonces, háganlo ustedes con sus sartenes. Siempre hay humedad, siempre hay algo. La prueba está que ahí anda flotando. No sé si la cámara lo va a poder ver. Lo vamos a dejar caer. Lo vamos a dejar caer. ¿Ya vieron? Una humedad. Entonces, damos. O sea, puse el sartén sin nada, ¿verdad? Sin nada, sin nada. Siempre hay algo, aunque yo lo haya lavado o algo, siempre hay cierta película de algo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer un arrocito, ¿le parece? Perfecto. Entonces, hay un secreto. Aceite. Yo bebí aceite. Yo, de hecho, ya no me he dado tiempo de hacerlo. Tiene culantro, tiene apio, tiene una rodaja de chile jalapeño y tiene... Ay, Dios mío, lo que estuvimos ocupando es jengibre. Jengibre. Ok, repito. Jengibre, apio, culantro y una rodaja de chile jalapeño en mi aceite de arroz. Eso le da sabor, le da cuerpo. Eso lo pueden hacer todos en casa o le echan, le agregan lo que ustedes quieran. Entonces, primero, el aceitito. Más o menos por cada segundo que cuentan es una cucharada. Entonces, aquí, uno, dos, y había echado dos más, cuatro cucharadas. Entonces, ¿cómo se pinta el arroz? ¿Qué le pasa a todo mundo en la casa? Fíjate que hubiera sido el tip de la noche, pero nos vamos a adelantar. Si usted pone el arroz, le agrega el agua, hasta esa hora le pone los condimentos, ¿se han fijado que todo le queda pegado aquí? No lo queda pegado aquí, lo sabroso, los condimentitos, los pedacitos de lo que sea. Si le echaron condimento, algo, todo queda en la tapa. ¿Verdad? Entonces, el secreto del arroz, de darle color al arroz para ver si vas a hacer un arroz a la valenciana, un arroz chino o un arroz al curry, en el momento que lo freís, en el momento que lo freís, ¿Verdad? Lo revolvemos un poquito para que tenga todo una película de aceite que le va a servir como de pegamento al arroz y al condimento. En este caso, curry. No vamos a ocupar mucho, más o menos ocupamos la mitad que viene siendo una cucharadita o depende de qué tan intenso queramos dejar el color. Y esto, una vez que pinte, no se le sale jamás. El mismo color que mires ahorita es el color que vas a ver cuando esté preparado. Y ya quedó. ¿Por qué me adelanté antes que empecemos a platicar? Porque el arroz, pues me tomó una libra de arroz se tiene que tomar no más de siete minutos. ¿Verdad? Entonces, aquí está. Un poquitito de pimienta. Ok. Un poquitito de condimento completo. Romero, siempre el perfume. si no tiene romero, un chavo de olor, una hojita de laurel, un pedacito de anís, lo que ustedes quieran. Mejor, Ana. ¿Mejor? ¿Mejor, Ana? Ajá, claro, lo que usted quiera. Y el puntito de sal. Ok. Mezclamos. Y solo vamos a dejar, miren qué lindo quedó el color. Wow. Sí. Y eso no se va a pegar en la tapa. Jamás va a salir. Ya sea paprika o lo que sea, ya no sale. Después le agregamos el agua y va a ver que queda delicioso. Entonces, vamos a un corte. De veras, fíjate que regresamos, fíjate que vamos a decir el tip de la noche, pero en realidad me van a seguir como cuatro tips en uno. Eso es bueno. Así que ya volvemos, vamos al tip de la noche. Regresamos. Facilito. Ok. Dos formas. No tenés que esperar que el arroz... Primer tip, vamos a decir varios tips. Primer tip, no tenés que esperar que el arroz esté frito para agregarle el agua. Ok, es lo primerito. Yo porque tuve que irme a un corte y regresar, no lo agregué, pero desde el comienzo solo espero que el color agarre, lo mezclo bien y ya pongo el agua y ya lo tapo. Porque ese es un mito de que hasta que se bajó el agua, no. ¿Cuál es la medida del arroz? A mí me encanta que dicen una, tres, una por una o una por media taza. La medida del arroz es la primer marca de tu dedo. Más o menos es un centímetro de agua de donde termina el arroz hasta aquí tiene que llegar el agua. Una pulgada, un centímetro. Entonces ahí le falta un poquito todavía. Ahí estamos más o menos un centímetro y tapamos. ¿Cómo va a quedarme voladito? Este es un truquito de la abuela, no sé si será cierto, a mí siempre me resulta. Agrego una gota de limón, el pH, el ácido de limón, no sé por qué, me lo han dicho y yo lo he comprobado y me resulta. Este puede ser un secretito de la abuela es agregarle una tapita de limón. De hecho, este es un reto, me retaron que me quedara volado un arroz 80-20 y este es un arroz 80-20. ¿Sabes lo que es 80-20, verdad? 20% grano quebrado, 80% entero. Este es difícil que te quede volado por los quebrados, pero vamos a ver si el secreto de la abuela funciona. Entonces, ya saben, una pulgada de agua, unas gotitas de limón, lo tapamos y lo dejamos, puede estar a full fuego, no hay ningún problema. Cuando baje, lo doy vuelta y ahí sí le bajo la llama. Y esos fueron los tips de la noche. Exactamente, exactamente, así nos queda como puré, creo yo. Vamos a ver, me hicieron el reto y ojalá la pegue. Esto es, como lo miran, si me sale mal lo van a ver igual ahí. En vivo. Yo odio que alguien saque otro arroz hecho o algo. ¿Verdad? Cuéntenme, la magia de hacer radio para una mujer, ¿cómo se siente? ¿Cómo es la diferencia? Me decía que es rápido. ¿Es rápido? Pues es la magia, no sé, porque todo el mundo, nadie puede dejar de poner la radio. Lo que pasa es que la radio hace que uno sea creativo, por decir así, al instante, porque cada canción que pones tienes que presentarla de una forma, ¿verdad? No solamente decir Juan Carlos canta Pepito, ¿no? Sí. Tiene que ser uno Juan Carlos que estuve conversando la vez pasada, ¿no? Incluso me dio unos tips de arroz. Vamos a escucharlo en esta nueva faceta cantando Pepito. O sea, la forma, ¿no? Claro. Y además te estoy viendo la cara o puedes decir cualquier... Mentira, mentira. A veces nos íbamos de chinela, sandalia. O sea, porque es cierto, como en esta televisión estás un poquito más relajado. Y es bonito. No, y el mensaje llega. Uno va escuchando la radio y no creas que no llega. El mensaje te llega de alguien que está sincero, que está honesto, que te está hablando y cuando es una muchacha, en el caso de ustedes, pues la pegué, pero te la imaginás. Los chavalos te los mirás galanes, ni modo, no la pegamos aquí. O azules. No, te los mirás. ¿Cómo estás? ahora vamos a como... Fíjate que en mis tiempos, en mis tiempos, cuando yo comencé en esto, cuando yo comencé en esto, se decía locutor con... A ver, locutor feo, voz hermosa. Ya cuando le escuchaba una voz fea, ya decía, este debe ser guapo porque no tiene buena voz. ¿Apo vos tenés buena voz? ¡Ay, qué malo que soy! No, estoy bromeando, estoy bromeando. No, a veces también, por ejemplo, en el caso mío, pensaban que era una chavalita a la que hablaba. Y era una señora con tres hijos. Guapísima. Y entonces la gente pensaba eso, ¿no? De que era una joven de 18 años. Sí. Y a veces decía yo, ¿cómo me imaginan? Y la gente empezaba a describir a alguien. Totalmente diferente. Diferente. Bueno, vamos a avanzar un poquito en la receta. La receta es un poquito compleja. Carne molida, siempre un toque de seda, un toque de sabor a hierbas. La ventaja cuando tenés esta carne, si ustedes miran, el poco porcentaje de grasa. Aquí en la carne es diferente. Ahí sí necesitas un 10.90, máximo 15.90, 10% grasa o 15% grasa por 90, 85% de carne. Y en San Martín tenemos esa ventaja si la compras molida. Igual, ahora usted llega a San Martín, escoge cualquier corte y pide que se lo muelan y aquí está. En este caso, en este caso yo compré un lomo y le dije que me lo cortaran y quedó así. Entonces, divino, sé lo que compro, sé lo que escojo y queda fantástico. Entonces, vamos a un corte, vamos a preparar la carnita cuando vuelvan. No se muevan. Esa es la ventaja, gracias por seguir viéndonos. Les decía que, me preguntaba que si solo esto es el lomo, si este es el lomo molido, tenés una ventaja que no estás pensando que qué carne será. En la carne molida tenemos mucha desconfianza a todos. Sí. Y gracias a que ahora San Martín tiene estos servicios, ya no nos preocupamos por nada. Pero hablando de San Martín, ¿dónde puedo ir? Digamos, porque a mí me interesa moler mi propia carne. En San Martín la muelen. Ok. Ahí mismo ahora, usted va a la tienda y compra una punta de salón, compra un lomo, compra un filé miñón, si quiere, o compra una posta, una pierda, una paleta. Ok. Y este, y muélemela. Y se le muele. Perfecto. Ahí nomasito. Esa es la ventaja ahora que tenemos con esta gente. Entonces, siempre el toque de curry, porque esta receta, la que se destaca hoy es el curry. Más o menos una cucharadita pequeña, un toquecito de salsa inglesa, la penita, más o menos igual, una cucharada, la salita, una pizquita, el romero, que es el perfume, la pimienta y el condimento completo. ¿Verdad? Y la vamos a mezclar. Y no tenemos que ponerle huevo, no tenemos que ponerle nada. Para que pegue. Ni harina, para que pegue. Cuando tenés una buena carne con un buen porcentaje de grasa, no estás lidiando con esas cosas. A veces, la mayoría de las carnes que venden en otros lugares es más grasa que otras cosas. Entonces, la vuelve muy suave. Por eso se te desbarata. Por el alto porcentaje de grasa. Vamos a ver ese arrocito cómo se ve. Ya está seco. Ahí sí le bajo la llama al mínimo. Ok. Lo doy una movidita. Y la vuelvo a tapar. ¿Cuánto tiempo, Chef? Más o menos otros tres minutos. Ok. Ya tendría que estar lista. ¿Se ve entero todavía o...? Se ve, pero no te preocupes. Tiene que estar sí o sí. El problema es que es un 80-20. Y a mí estrategia, me dice como Chef, es siempre dejarle la llama un poquitito más alta y dejarle siempre esa cantidad de agua para que se tiene que cocer sí o sí. sin agregarle más. Cuando vos me decís, lo veo entero, usted, usted, usted en su casa le agregarían más arroz. ¿Va agua? Más agua. Sí. Yo no. Le bajo la llama y lo dejo tapado para que la presión me lo cocine sin ponerle más agua. Ok. Ya, entonces tenemos nuestro sartén. Tener estrategia. Aceitito. Aceitito de arroz con todos los ingredientes que ya le dije. El chile solo es un resaltador de sabor. ¿Verdad? Nos ponemos nos ponemos un poquito de aceite en la mano. El chile jalapeño que le pone, se lo pone entero. Entero. Solo lo partí por la mitad. Ok. Y hacemos las albondiguitas. Pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, como usted quiera. Compactamos. Ahí está. las pueden dejar más chiquitas, como tortitas. En Nicaragua, ese chaval que la está viendo, ese chaval que los mira y los admira, que admira la radio Latuani, que los admira a ustedes, que los escucha. Hay forma de prepararse. Hay lugares o solo llegan o solo tienen que tener una bonita voz. ¿Qué tan fácil o difícil es estar en una radio? Creo que, bueno, para Nicaragua es fácil. Digamos, puedes tener una bonita voz y haces un casting. Ok. A veces me ha tocado a mí en otras emisoras que he estado en gente que no necesariamente han sido locutores, sino simplemente tienen una buena voz y se les enseña. Yo no podría. Igual como muy de chaval, ¿verdad? Sí, pero tiene buena voz. Buenísima. Podría sí. Le escurrí. Lo que quiere es que se lo digan. Es lo que está buscando que le digan. si tiene buena voz. Ya mire, ya mire el malignoto. Entonces, uno más o menos ve, digamos, quién puede ser locutor, quién puede ser animador, que es diferente, porque no todos los locutores son animadores, ni todos los locutores pueden hacer, digamos, anuncios comerciales. No, que son diferentes, son tres etapas. No todos dominan todo. Sí, una persona puede dominar el escenario y puede dominar cabina. Bueno, pero sí, para pegarla tiene que estar en la tuani. Así es. Porque tiene por la... De moda, estamos de moda. Por la audiencia. Además, la radio es abierta, entonces, te hace ser como sos. Me explico, o sea, cuando vos te expresás, por ejemplo, Dania habla con su público, es realmente Dania la que está al aire hablando con su público. Claro. ¿Verdad? Incluso cantando anécdotas de ella misma, ¿no? Vamos a cocinar, tenemos que cocinar un día. Podemos hablar de recetas, podemos hablar de la carne. Hay unos mitos increíbles con la carne, pero sin embargo, tenemos que aprender de las calidades, tenemos que aprender de que hay lugares como San Martín, hay lugares donde te ofrecen algo bueno, un animal que comió bien, un animal que es un ovillo, un animal que estuvo certificado, curado, una carne que sacrifican al animal, ahí nomás si todo lo empacan, lo congelan, lo trasladan en su cadena de frío a este lugar y que elimina bacterias, elimina todo ese proceso malo que puede haber y ese mito que tenemos con muchos productos y creanlo o no, creanlo o no, la carne tiene algo frolicíaco. ¡Guau! Todas. 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 Ahora hablando de San Martín, por ejemplo, a mí me cuesta, digamos, comprar un trozo de carne y decir, voy a hacer unos bistecs. ¡Ah, buenísimo! El corte de bistec a mí me mata porque la finira que no sé qué seguirle. Buenísimo. ¿Ya se acabó su problema? Ahí lo mismo. ¿Se acabó su problema? En San Martín, usted le dice, déme un lomo porque va a tener una fistecita en la casa. Déme ese. ¿Cuánto pesa? Tanto. ¿Cuánto vale? Tanto. Me lo corta en corte churrasco, por favor. Perfecto. Y hay un chavalo ahí que te hace los churrascos, te hace todo. Ya le estoy platicando. ¡Qué lindo! Con un corte, volvemos. Asunto. Regresamos y este hombre está asustado. Y quiero que la gente, la directora, la Tuani y yo, clase de memoria la mía. No están haciendo nada aquí. Me diga a mí si no hice ese arroz en seis minutos. Pero si yo no me levanto y lo voy a ver, voy a pensar que lo sacaste de ahí abajo, chico. Cualquiera. Venga a verlo. Venga a verlo. Venga para acá. Vamos a hacer algo. Pruébelo. Guau. Pruébelo. No se quema porque es poquito. Yo lo doy de comer en la boquita. ¡Ey! ¿Ah? No, hermanito. No, hermanito. Y no me la doy. Mantequita. Ante todo, la humildad. Está buenísimo. Así es. Sí, está voladito. ¡Ey! Yo pensaba que iba a ser puré. Ah, verdad. Porque esa es la percepción que tenemos, pero es cuestión de también ya voy a apagar las albóndigas, ya están, ya voy a servirles, parece. Miren cómo lo voy a hacer. Como que estuviéramos en casita. ¿Ah? Como que estuviéramos en casita. Y yo como cuando uno va de visita, poquito, poquito. Vuelve a ver. Ponemos bonito. Vamos a poner así, estiradito. Guau. Y van a ver para qué. Vuelvan a ver. Vuelvan a ver. Mira, guácate. Guácate. Siempre un estilo ahí, un estilo, algo. Chef, ¿se le puede hacer una pregunta sobre el arroz? Hágame la pregunta que quiera. Si uno le quiere poner vegetales, ya sea zanahoria y eso, ¿en qué momento se pone? Cuando le vas a dar vuelta. Cuando vieron que lo destapé que se secó y le dio una vueltecita. Ahí. Porque uno quiere ese vegetal muy suave. No quiere eso que se siente más osito. Por eso que a los niños cuando lo agarran, el adolescente, el niño no se da cuenta. Siente algo y ya no quiero, mamá. ¿Para qué le echaste eso, mamá? Es cierto. Entonces, no va a pasar eso. Sí, porque yo lo hacía, le voy a decir, Chef, cuando le tomo el agua. Una. Dos. Ponemos una. Dos. Una. Dos. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este es la semana de la espinaca. ¿Quién? Todas las recetas van con espinaca esta semana. Ok. Agarramos una espinaca. Déjame quitar esta copita de aquí. No hemos brindado, no hemos brindado. Rapidito, el brindis, rapidito, rapidito. Sí, pero estoy con mi café. Salud, salud, salud. Vino a los ojos, vino a los ojos, vino a los ojos. Aunque sea de noche, pero cafecito, nunca se va a dar mal. Agarramos, corte chifonía, ya les he enseñado. Siempre recuerden secarla. Siempre, todos los vegetales, la lechuga, todo tiene que ir sequito. No hay cosas más horribles que una lechuga mojada. Ups. Corte chifonía. Quitamos. Guajua, para que no digan que no adornamos. Mirá que lindo. Digo yo que está lindo, ¿verdad? No, está lindo. ¿Ya? Y no me las doy. Vengan a probar, por favor. A ver. tu tenedor, este es el que tenía vos, el que probaste. Madre mía, bella y de mi corazón. Baja, papá, se lo paso. Sí. Se lo voy a pasar, como que estuviéramos en casa. A ver, John. Sí, porque estamos de... Déjame que te preparo un tenedor, que me quedé corto con un tenedor. guau. Como estamos en casa y yo empecé a... Creo que me encanta este programa que es espontáneo, es como es. Aquí va la prueba. Es cocina casera. Es usted y nosotros y San Martín. Pruebe, y dígame si no es cierto. Arrocito 80-20 voladito. No hay pretexto. Dale, John. Dale, John. No las estoy esperando. Pruebe la carnita. No esperes, John, porque aquí no te esperas. Nadie te va a esperar. Si te esperas, perdé. ¿Qué? ¿Eh, licenciada? Uy, y quedó al término. Así tiene que quedar. Hicimos con lomo. Ok. Divino. ¿Cómo está? Obviamente, ustedes le pueden agregar si sienten que quedó corto de sal, corto de pimienta o chilito. ¿Cómo la sentís, John? No se quiera puedo hablar. No se quiera puedo hablar. Déjame que estoy... Estoy bien en eso. ¿Qué es el curry? Favoreando. Me gusta la carne. ¿Cómo le va a gustar la carne? Si era la mejor carne de este país. Pero algo diferente con el arroz, para que mi gente comprenda, mi gente en casa le dé otro look. En vez de curry, le ponen paprika y queda rojo. Vas a hacer un arroz a la valenciana, haces así el arroz, le echas paprika y ya no tienes que echarle tanta salsa de tomate, porque él ya está rojo. Solo un poquito así te queda volado del arroz a la valenciana. Así te queda volado. Así le agregas salsa china y te queda puro arroz chino. No, me llama la atención esto. Es increíble. Fue rápido, fue bastante rápido. Ah, no, esto fue rapidísimo. Increíble. Fue rapidísimo. Y eso es lo lindo de la cocina, eso es lo práctico de tener una buena carne. Te conecta, te hace sentir bien. Los papás en casa, porque este mes todos los papás en la cocina. Un chef en cada casa. Ya saben que eso es lo que busco yo. Por eso les cocino facilito. Por eso les cocino sencillo y económico. Para que el papá agarre la batuta, porque la mamá está haciendo muchas tareas en línea. Y así uno se anima también, porque a veces cuando uno mira aquellas recetas complicadas, y aquellos nombres, aquellos ingredientes. Por eso, ocho y media de la noche de lunes a viernes por el mejor canal de todo este país y hasta donde llegamos en el mundo por YouTube. Esto fue Noche con Sabor. No se pierdan Radio La Tuana y que está en esta belleza. San Martín, papi. Quedó divino. Divino. Hasta la próxima. Gracias.